Sura Oh no Sigue Te veo loca la banda, che Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Eres la mujer que he soñado Y que me haces muy feliz Mira vos Y cuando no estás Me falta el aire Tú eres la razón De mi existir Mi amor por favor Nunca me partes Porque tú eres todo ¿Por aquí? ¿Por aquí? Y las manos arriba Nunca me falles Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me falles Nunca me engañes Que sin tu amor Porque yo no soy nadie Mi amor Y la espalda se arriba Vamos a la balleta Y la espalda Sube Sube Segunda vuelta Eso Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que he soñado Y que me haces muy feliz Mi amor Mi amor Y cuando no estás Me falta el aire Tú eres la razón De mi existir Mi amor por favor Nunca me falles Nunca me falles Porque tú eres todo Para mí Moisés Jesús Jesús Que se escuche Sube Nunca me falles Nunca me falles Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me falles Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Mi amor Se fue Yo no soy nadie 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 Yo no soy nadie